Nuevas medidas de protección social. La prestación alimentar tendrá un refuerzo extraordinario en dos cuotas. Las familias con un hijo van a recibir 10.000 pesos, las familias con dos hijos 17.000 y las de tres o más hijos 23.000. De esta manera, en septiembre y octubre cobrarán un total de 22.000 pesos las familias con un hijo, 34.500 las familias con dos hijos y 45.500 las de tres o más hijos. Además, a partir de noviembre, la prestación aumentará un 30% en promedio, una medida que alcanza a 2.400.000 madres y 4 millones de chicos y chicas de 0 a 14 años. Seguimos cuidando a las familias argentinas. Más derechos es desarrollo. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.